El evento creación divina de Genshin Impact ya está a nuestra disposición Y preparaos los dientes porque se vienen algunos parkours Y espero que no perdáis ningún diente chavales Y si, me llamo Karma y bienvenidos a mi canal Pues si chavales, ya está aquí que en mi opinión será uno de los mejores eventos de Genshin Impact Ya que tendremos que adentrarnos en un extraño dominio en las afueras de Liyue Pero familia, espérate que lo bueno se viene ahora Y al loro chavales porque durante el vídeo os voy a poner unos códigos bastante frescos Para conseguir algunas recompensas, gente, esto completamente gratis Eso sí, lo tendréis que buscarlo, abrir los ojos, gente Así que si quieres saber cómo participar en el evento creación divina Atento chaval, dentro vídeo Espérate que los chinos quieren un poquito de espectáculo Pero antes de eso, para participar en este evento tendrás que cumplir unos malditos requisitos Y esta vez será tener el nivel 28 superior de rango de aventura Y haber completado la misión de Arconte, capítulo 1, acto 2, una nueva estrella en ascenso Que la verdad no es que sean unos requisitos muy altos Pero ahí están, ahí están, me cago en todo Pero si ya tienes todo en orden Límpiate la cera del oído y hazte con ella una vela para ponértelo en los huevos Porque esto lo merecerá Y como he dicho antes, en este nuevo evento de Genshin Impact Tendremos que explorar un dominio Pero es que no solo eso Sino que en este dominio podremos elegir dos modos de juego Los dominios predeterminados y dominios personalizados Que en estos últimos podremos desafiar los dominios diseñados por otros jugadores Y eso es la leche chavales Pero empecemos con los dominios predeterminados Que estos serán 5 Y estarán diseñados por el gremio de aventureros Que conociendo a esos locos seguro que esto es una maldita locura Y es que el objetivo de todo esto Será llegar a la meta en el tiempo establecido Y conseguir todas las monedas de aventura que puedas Esas que veis en las imágenes A ver, prácticamente será un estilo de parkour Pero eso, recogiendo monedas Y algunas cosas que os voy a contar ahora mismo Pero tienes que saber que el siguiente dominio se desbloqueará Solo cuando hayas completado el anterior dominio Eso sí, ¿lo habéis pillado? Y chavales, estos dominios diseñados cuentan con entornos diferentes Además con diversos terrenos, mecanismos, trampas y bendiciones Joder, me cago en todo Parece que esto no será tan fácil, familia Y yo que pensaba que esto lo haría con el nepe Ale, pues otra vez para adentro Venga, Goliat, vámonos Venga, para adentro Dicho esto, podéis ver en las imágenes Los diferentes terrenos que tendremos en este evento Y es que los dominios diseñados presentan varios tipos de terrenos Y estas monedas de aventuras se encontrarán distribuidas Entre muros o en pendientes pronunciadas A ver, algunas plataformas como los desniveles o las pequeñas plataformas se pueden escalar Pero otras como los muros, estas no se podrán escalar Que ya os veo haciendo trampas Quieto ahí, quieto, para Si hablamos de los mecanismos Tendrás que aprovechar todo tipo de estos Y también las bendiciones del terreno Para así evitar las trampas Y conseguir las monedas de aventura más fácilmente Que aquí es lo suyo, gente Hacerte con las monedas Además, no os olvidéis que tendremos un tiempo limitado Así que a lorito con eso Cuanto más rápido hagas Pues más recompensas conseguirás Y es que algunos de los mecanismos te permitirán atravesar rápidamente las plataformas y terrenos O también alcanzar lugares elevados Pero gente, otros mecanismos requieren más cuidado que otros Como las plataformas fugaces Que cuidado con estas Porque se desvanecen o reaparecen cada cierto tiempo Y estas son perfectas para caerte Y cagar la gente Venga, al lobby Pero también están las plataformas frágiles Que estas también se desmoronan Después de haber estado algún tiempo en contacto con ellas Es que ya lo ves Esto se está complicando cada vez más Y eso, gente Y eso Me gusta Me gusta Me gusta Venga, dármelo Dármelo Y espérate Que también habrá trampas Por todo el dominio Y es que algunos mecanismos Harán que te veas afectado Por efectos elementales Mientras que otros te harán perder Una determinada cantidad de vida Y chavales Aquí debes de prestar atención A los tiempos de activación de los mecanismos Y así poder evitar estas trampas Porque si te los comes Ahí te quedas aplatanado A ver familia Pero respiremos Que todo tampoco es tan malo Porque por todo el mapa También tendremos bendiciones Que al recogerlas Nos darán diferentes bonificaciones Como la bendición de robustez Que al recogerla El personaje recuperará Cierta cantidad de aguante Y así poder correr por más tiempo Y también escalar Claro Eso también Otra bonificación Es la de paso ligero Y es que al recoger Esta bendición La velocidad de movimiento del personaje Aumentará durante un cierto tiempo A ver Pero esto puede ser Como un cuchillo De doble filo Porque te aceleras Al recoger Esta bendición Y adiós Muy buenas Seguro que te comes Todas las trampas Porque estás ahí A toda leche A toda leche Y por último La bendición de salto Que como el nombre indica Al recogerla Nos mejorará La capacidad De salto Del personaje Durante un tiempo Que con esto también Mucho cuidadito Que estamos acostumbrados Al salto normal Y con esto Te puedes romper Los esquemas Y calcular mal El salto Y comerte Todas las trampas Otra vez Pero familia En general Ya veis Que es un evento Bastante divertido Y parece Que no será Muy fácil De recoger Todas las monedas Y si hablamos Que la gente Es bastante capulla Y que se pueden Personalizar Los dominios Pues Esto se puede convertir En una maldita locura Gente Y es que Durante el evento Y al completar La misión Creación divina La misión principal Del evento Gente Podrás desbloquear El modo de juego Dominios personalizados Y es que En el Podremos desafiar Los dominios diseñados Por otros viajeros Y claro Diseñar Los nuestros También Y ser El capullo mayor Haciendo los dominios Más difíciles De todo Genshin Impact Y familia Yo las quiero probar Yo Las quiero Probar Y a pensar en algo Pero aquí se viene Y para esto Debéis de tener en cuenta Unas cosillas Como que cada jugador Podrá diseñar Y guardar Hasta 5 dominios Personalizados Y por ende Ser 5 veces Más capullo Muy bien Me gusta Por otro lado Podrás utilizar Los distintos Tipos de objetos Diseñados Para así Crear Tus propios Dominios Y personalizar Tus criterios De finalización O dicho De otra manera Llenar Todo el maldito Dominio De trampas Y cosas raras Para que los jugadores Sufran Que pierdan el pelo Ahí Venga Vámonos Y es que El proceso de edición De tus propios Dominios Es parecido Al de la Relájate Era Básicamente Serán Los mismos Botones De edición Gente Pero para este Evento Se han añadido Algunas opciones De edición Especiales Que estas Las podrás Encontrarlas En la interfaz Teclas De acceso Directo Que como el nombre Dice Dice Son teclas De acceso Directo No hay Más También Tener en cuenta Que si creas Tu propio dominio Primero Lo tendrás Que completar Tú Que eso De hacer Dominios Imposibles No por favor Eso No se puede Porque tendrás Que pasarlo Tú Primero No me jodáis Gente No me jodáis Y ya por último Os voy a poner Una imagen Con todas las recompensas Que nos podremos hacer Al completar Estos dominios Y la verdad Es que no están Nada mal A ver Al menos Nos dan Algunas protogemas Que eso Para un frituvin Como yo Es la leche Es oro Diamante Y todo junto Y bueno familia Esto ha sido Todo por hoy Espero que hagáis Vuestros propios dominios Y poder jugarlos Claro Que igual Chavales Me hago un video Probando Estos dominios Así que Escribirme Vuestro link De vuestro dominio En la descripción De este video E igual Que todavía No sé Aparecéis En el próximo video Ahí lo dejo Ahí lo dejo Vámonos Y ya sabes Si te ha gustado el video Dale a like Suscríbete Para no perderte Nada sobre Genshin Impact Y comparte esto Con tus colegas A ver Quien puede crear El dominio Más difícil De todos Y luego pasármelo Claro Que yo lo supero Que yo Lo supero Y sin más tonterías Nos vemos En el siguiente video Adiós